Margarita, Margarita Margarita, Margarita Ay, qué lastima, ay, qué lastima, ay, qué lastima me va De vera Margarita, que llorante está Ay, qué lastima, ay, qué lastima, ay, qué lastima me va De vera Margarita, que llorante está Música Música Ay, preestima, que lastima, que lastima me va De vera Margarita, que llorando está Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Padre mi bendita, crying over me Música Música